Paz, radicado en José C. Paz, nacido en General Rodríguez. Tiene seis peleas. Hay dos que fueron programadas a cuatro rounds sin decisión por choque accidental de cabeza. Atención con este dato. Solo perdió con Sebastián Castillo en Pinamar en 2021. Allí está Alejandro Farías. Se lo presenta Gastón Jerque. Alejandro Farías, el hombre de José C. Paz, es nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que su récord marca tres victorias y una derrota. Pesó 54,600 kilos, tiene 26 años de edad y viene de ganar en fallo mayoritario ante Leonardo Baez el pasado 14 de octubre en Concordia, provincia de Entre Ríos. Como ya lo decía Leo Benatar, tiene dos peleas sin decisión. Rincón rojo por el invicto mendozino, Ángel Arancía. Atención Lavalle en la provincia de Mendoza. Primera vez a seis rounds para este boxeador como profesional. Tiene tres peleas, tres victorias, todas antes del límite. Debutó en marzo de este año, noqueando a Alan Ponce en dos. En este mismo lugar, en el Hotel Mónaco. Allí está, sobre el ring, Ángel Gabriel Arancía. Así lo presenta Gastón Jerque. Ángel Gabriel Arancía, tres victorias en tres presentaciones y las tres por knockout. El hombre de Lavalle, provincia de Mendoza, pesó 53,800 kilos en la báscula. Tiene 20 años de edad, muy joven. El hombre que viene de ganar por knockout en el segundo salto ante Diego Ezequiel Hernández el pasado 19 de mayo en Junín, provincia de Mendoza. Como ya lo decíamos, debutó en marzo de este año. Todo listo, la presentación a cargo de Sergio Tata. El siguiente minuto de la noche está previsto a seis rounds. Será árbitro del señor Ariel Álvarez. Jurado en un puesto por los señores Argentino García, Fernando Caruncho y Simón Juri. Fiscaliza Federación Corto Mesa de Vox. Serán seis rounds en categoría Super Gallo con estos protagonistas. En el Rincón Azul, con un peso de 54,600 kilos, 5,4,600. De José Cepaz, provincia de Buenos Aires, Alejandro Farías. Y en el Rincón Azul, con un peso de 53,800 kilos, 5,3,800. De la base de provincia de Mendoza, el invicto lo que a ver, Ángel Arancilla. Arancilla y Farías, seis rounds, categoría Super Gallo. Los golpes arriba de la cintura, no nos golpeamos la nuca, cuidado con la cabeza. Cumplimos el reglamento, boxeamos limpio, no saludamos. Las indicaciones del árbitro, Ariel Álvarez. Y se viene este combate a seis asaltos. Tres victorias para Arancilla en tres presentaciones, todas por knockout. Tres victorias, una derrota, dos peleas sin decisión para Farías. De pantalón negro, no tiene knockout. Y en contra, el hombre de José Cepaz, suena la campana, aprieta en el bucal y salen a la guerra. Zurdo contra diestro. Arancilla de pantalón blanco, Farías de pantalón negro. A prestar mucha atención, a no pestañear. Economizan los golpes por ahora, round de estudio. Tenemos quien lanza la primera mano a fondo. Le mandamos un saludo a Rodolfo Armesto Larcher, que está viendo la transmisión de The Sport Fight. Mañana va a estar, nos comenta, en la FAO, en un tope entre la selección de Argentina y Uruguay. Un saludo para él y para el capitán Fernández. Atento siempre a la pantalla The Sport Fight. Sobre las cuerdas Farías. Llegó bien Farías, ahora con derecha. Farías, todavía no lanza a la izquierda. Arancilla, ojos bien abiertos del mendocino. Metió por dentro la izquierda. Otra izquierda más. Responde Farías con derecha. Farías girando para la mano izquierda de Arancibia. Lo cual es un error estratégico muy claro. Pasa otra vez. Quizás el propio Arancibia lo lleve a girar hacia ese lado. Los dos plantados en el centro. Pero la actitud de Farías es girar hacia la mano izquierda del noqueador. Mete por dentro. Llega a fondo Arancibia. Responde Farías. Uno, dos de Farías. Explotan en los antebrazos de Arancibia. Arancibia, ojo estos cruces. Atención. Giraba el ascendente a Arancibia. Tiene una buena línea técnica, ¿no? Arancibia busca siempre esa mano, ¿no? Conectar esa izquierda de poder. Que bueno, le ha dado esos tres knockouts que ya tienen su poder. Mucha velocidad en ambos púfiles. Buscando con el ascendente de derecha. Farías corta la distancia con las piernas. Además se mete adentro de la guardia de Farías de Arancibia. Observa bien de cerca Ariel Álvarez. El gancho por dentro, por parte de Arancibia. Tocando la zona hepática. Venimos de la victoria de María Elena. Chila Ramírez. Nocautécnico 3. Sobre Gisela Ábalos. 10 segundos finales. Se va a la vuelta. Prepara la tarjeta Gastón Jerque. Bien arriba. Llegaba Arancibia con izquierda. Se cruzan los dos. Campana final del primero. 10-9 a favor de Ángel Arancibia. Fue un primer asalto explosivo. Quizás como uno especulaba. Fue un round de poca actividad. Pero me parece por cómo ha llegado la pelea. Llevándolo hacia la mano que a él le convenía. Y me parece que lanzando las mejores combinaciones se termina llevando el primer asalto. Ángel Arancibia. El hombre de Lavalle. Provincia de Mendoza. Que tiene un récord inmaculado de 3 victorias en igual cantidad de presentaciones. Y todas definiéndolas antes del límite. Se nota que busca siempre, ¿no? Esa definición. Por knockout. Tiene una izquierda muy picante. Por ahora no la ha podido conectar con precisión. Pero bueno. Es una pelea interesante. Pero pareja. Como viste este primer asalto. Andrés Munei a borde de Ringo. Llevándolo hacia el primer asalto. Segundo asalto. Esta pelea pactada a 6. Segunda vuelta. 10-9. El primer asalto a favor de Arancibia. Según la tarjeta de Gastón Jerque. Pantalón blanco para el mendocino. Pantalón negro para Farías. Llegó bien ahora Farías. Atención con la derecha. Se muestra peligroso. El púgil de José Cepaz. Lo toca Arancibia con derecha. Los dos bastante limpios hasta ahora. Pese a ser zurdo contra diestro. Se quiere meter en la corta. Farías marcado abajo del ojo izquierdo. Gastón. Sí, sí, se nota ese golpe que le ha conectado abajo. Y ya es un corte, te digo. Habrá que ver cómo le puede solucionar su rincón. Porque puede tender a cerrarse ese ojo izquierdo. Veremos a Arancibia. Imaginamos trabajando también en esa herida que presenta Farías. Llegó bien otra vez Farías. Con la derecha. Se cubre bien la zona de las 100. Arancibia. Está cortado Farías. Atención. Pómulo izquierdo del púgil de José Cepaz. Traba ahora Arancibia. Cuando avanzaba Farías. Un corte que no compromete el ojo por ahora. Ahí vemos el plano corto. Cuando resta minuto 15 para el final de la vuelta. Lo arrincona Arancibia. Que el único error que le veo. Esa es la muy buena línea técnica que tiene. Es estar apostando nada más que un golpe. Sí, sí, me parece que un poco confía en esa mano de knockout que tiene. Pero creo que tiene condiciones sobradas de lo técnico para poder llevar la pelea. También con mayor volumen de golpeo. Y no conformarse tan solo con esa poderosa mano de knockout. Más ahora que aprovechó ese corte, ¿no? También trabajar un poco en la zona blanda. Por ahora ninguno de los dos ha optado por esa opción. No está trabajando en la zona baja. Está apuntando a arrancarle la cabeza a Farías. Responde Farías con la izquierda muy abierta. Muy anunciada. Arancibia. Aquí baja muchísimo la mano derecha. 20 segundos para el final de la vuelta. El bailoteo de Farías trabajará su rincón sobre ese corte en el ojo izquierdo. Se va a la vuelta, amigos. Achica la distancia a Farías. Espera a Arancibia. Van al coche. Campana. Final del segundo. 10-9. Otra vez a favor de Ángel Arancibia. 20-18. La tarjeta del 10 por Pai. En un segundo asalto donde lo vimos nuevamente. Arancibia avanzando. Trabajando en combinaciones. Es con una depurada línea técnica. Aunque a veces se conforma con tratar de lanzar esa izquierda con mucha potencia para conseguir un golpe de knock-out. Ese es el error que le venimos viendo al hombre de Mendoza. Pero que ha logrado conectar un golpe que le abrió una herida importante. Abajo del pómulo izquierdo al hombre de José Cepaz. Les hablamos de Alejandro Farías. Que veremos cómo lo trabaja su rincón en este descanso. Y que puede llegar a ser una de las claves para que se abra un poco más esta pelea pareja que tenemos hasta el momento. Los rincón están rotando. Andrés, como viste, este segundo asalto. Interesantísimo. Dos boxeadores muy bien preparados. Buenos técnicamente los dos. Lo vi algo frustrado a Arancibia en este segundo round. Nerrando golpes de un Farías que supo hacerlo amarrar y tocarlo de afuera. Lo vi un poquito mejor a Farías en este segundo asalto. Tengo una vuelta por cada lado. Estamos en el tercer round. Va el rincón de Farías trabajando en la herida debajo del ojo izquierdo. Expectante el púgil de José Cepaz. Avanza Arancibia. Primera vez programado seis. El mendocino. Break, break. Otra abajo. Se para el árbitro. Ariel Álvarez. El bailoteo de Farías. Achica la distancia. Arancibia. El hombre de pantalón blanco. El mendocino. No hay trabajo a la zona baja. Poco golpeo por parte de Arancibia. Van al cruce. Nos toca. Uno. Al piso Farías. Tres. Cuatro. Las cuentas del árbitro. Seis. Siete. Ocho. Llega ocho. Lo hace caminar hacia el costado. ¡Vox! Queda mucho. Minuto 45 todavía. Atención. Primer quiebre en el combate. Va Arancibia por la presa. No me quedó claro si fue de izquierda o de derecha. Sí. Para mí fue de derecha cuando avanzaba. Cuando empezaba a animarse Farías a lanzar. Dio un pasito hacia adelante y encontró la mano de Arancibia. Atención con Arancibia. El hombre de pantalón blanco busca la definición. Bailotea Farías. No quiere reganar nada del hombre de José Cepaz. Tira a la derecha. Va hacia las cuerdas. Sigue girando hacia la mano izquierda de Farías. Atención a estos cruces. Cualquiera que acierte puede mandar a la lona. Atención que tocaba Arancibia con izquierda. No mantiene a distancia Farías. Amaga a entrar con izquierda. Va Arancibia avanzando. Achica la distancia el mendocino. Mete arriba a la derecha. Mete a la izquierda. Cintura de Farías. Va Arancibia que lo tiene acorralado. Se defiende Farías saliendo a los costados. Valiente el púgil de José Cepaz. El público en silencio. Expectante. El bailoteo. El paso lateral de Farías. En modo supervivencia. En los últimos segundos de este tercer asalto. Toca abajo en el hígado. Llegaba Arancibia. Lo toca arriba. Segundos finales. De este tercer asalto. El ascendente por parte de Farías. Llegó dos veces. En bomba. Para final del tercero. Diez ocho a favor de Ángel Arancibia. El asalto de mayor claridad. Y el mejor sin lugar a dudas para el mendocino. Que conectó ese golpe. Que lo envió a la lona. A Alejandro Farías. Que le cuesta muchísimo poder encontrar una mano clara. clara para poder conectarlo justamente. Primero a la izquierda. Avanzaba Farías. Y ese bombazo de derecha. Que lo manda a la lona. Y encima impacta en la zona donde está cortado. El boxeador de José Cepaz. Veremos cómo trabaja otra vez el rincón. Esa zona. Y parece estar sentido. Porque prácticamente lo que restó. De este tercer asalto no lanzó golpes. Y se dedicó más a salir hacia los costados. Y tratar de sobrevivir el tercer asalto. Está ganando bien Arancibia. Andrés se produjo el primer quiebre en el combate. Arancibia es muy parejo. Se sostiene. Tiene una armonía en su boxeo. Y creo que a Alejandro Farías le cuesta seguir el ritmo. Es bueno Farías. También tiene recursos. Pero Arancibia, como digo, está al 100%. Invita siempre a intercambiar golpes de velocidad, de calidad. Entonces ya se hace todo muy cuesta arriba para el de Buenos Aires. Estamos en el cuarto. 30 a 26 la tarjeta de Gastón Jérquez. Llegó bien Farías con derecha. Se prenden los dos en el cambio de golpes. Se para el árbitro Ariel Álvarez. Centro del rim para Arancibia. Que mandó a la lona Farías en el tercero. Intenta Farías con derecha. Va Arancibia. Quedan trabados. Busca arriba Arancibia. Con la izquierda. Tiene fuerza y potencia en las dos manos, Gastón. Sí, y se nota que confía también en esa potencia que tiene. Me gustaría que trabajara un poco más en la zona baja de su rival. Porque trata, como bien lo decías vos, de arrancarle la cabeza en cada envío. Que lanza Arancibia. Y quizás si combinar abajo podría ganar esta pelea antes del límite también, ¿no? No hay combinaciones de Arancibia en la zona blanda. Busca solamente de los hombros para arriba. Plantado Farías. Camina hacia los costados. Lo mide y lo mide y lo mide permanentemente Arancibia. Tratando de buscar el espacio, buscar la ventana para meter esa mano izquierda. Tira desesperado Farías la derecha. Va por dentro Arancibia. Llegó Farías con derecha. Lo incómodo que está Farías en el combate. Casi que no ha conectado manos claras en la humanidad de Arancibia. Y lanza muy poco. Está fuera de distancia. Lo complica mucho también la guardia zurda que tiene Arancibia. Toca Arancibia con derecha. Se lo lleva por delante. Bien Farías. Con buena combinación ahora. Atención que sale a cruzarse con todo. Le quiere hacer sentir el rigor también. Tira al ascendente Arancibia. Bien cubierto. Pero apuesta a un golpe. Sabe que tiene potencia en la mano. Y apuesta a un acierto. Cuando le sale es un knockout fantástico. Y cuando no la peleaba las tarjetas. 16, 15, 14 segundos para el final de este cuarto capítulo. Prepara la tarjeta Gastón Jerquet. Están trabados los dos. Otro ojo, otro ojo, alto, alto. La orden de Brecht de Ariel Álvarez. Se va a ir el round con este... Con esta imagen. Ampanas final del cuarto. No fue el round más vistoso. Pero para mí 10, 9 a favor de Ángel Arancibia. La pelea lo tiene arriba en las tarjetas 40, 35. En un asalto donde trabajó nuevamente en ataque. Sobre todo el primer minuto y medio que duró el mismo dominó sin inconvenientes. Después Faria se animó. Conectó algunas combinaciones pero fueron escasas. No fue el más vistoso pero sí a su favor. En una pelea que está dominando de principio a fin. Tendría que dejar de apostar tanto, ¿no? A esa mano de knockout y trabajar más en combinación. Darle más volumen de golpeo. Ser más vertical. Falta pisar un poquito más el acelerador al hombre mendocino. Andrés, un cuarto round parejo. Pero me parece que Arancibia lentamente va inclinando la balanza a su favor. Quinto asalto por la pantalla de Disport Fight. En esta noche de boxeo en Disport Boxing. Llega bien ahora Arancibia. Se prende en el intercambio de golpes. Alto. Se para Ariel Álvarez. Llegó bien. Arancibia anticipando con derecha. Boca entreabierta del mendocino. Buen boxeo de nombre José Cepaz. Van al cruce los dos. Atención. Con todo Farías. Trata de mantenerlo en esa zona. Percibió abajo, sí. Primera vez que lanza el cuerpo, ¿no, Leo? Buen gancho a la zona blanda. Es inflamación lo que tiene abajo del ojo Farías. No hay corte. Lo mide permanentemente Arancibia. Lo mide permanentemente Arancibia. Intenta cortar, meterse en la corta. Tira Arancibia a la izquierda. 20 años para Arancibia. 20 años para Arancibia, 26 para Farías. Qué buena combinación. Qué buena combinación ahora por parte de Arancibia. Atención. Llegó bien con ambas manos. Se defiende Farías. Se juega en el cruce el nombre de José Cepaz. Mucha potencia por parte de Arancibia. Toca otra vez con izquierda. Queda mucho en la vuelta. Otra vez lo toca con izquierda. El bailoteo de Farías. Guantes arriba por parte de Arancibia. La rincón a contra el rincón neutral. 30 segundos finales de un round muy bueno para Farías. Sí. Para Arancibia, perdón. Es un buen round para Arancibia que es paciente para conseguir ese golpe. De definición, le falta trabajar un poco más en cantidad igual a mi entender. Porque tiene todo para ganar esta pelea antes del límite. Llegó bien ahora Arancibia. Siente las manos Farías. Retrocede el púgil. Dejó ese pass. Bailotea. Buena combinación por parte de Arancibia. 10 segundos finales. Busca la zona baja. Se cruzan los. Toca arriba. Campana. Final del quinto. Final. Final. 10-9 otra vez para Arancibia. No tenemos 50-44. Arriba la tarjeta de D-Sport Pine. En un round donde volvió a encontrar claridad en sus golpes. Cuando trabaja y combina. Esta vez lo hizo en la zona hepática. Digo que no lo había hecho en los asaltos anteriores. Lo hace de muy buena manera. Tiene una depurada línea técnica. Me parece un mejor boxeador de Alejandro Farías. Que no es que estemos diciendo que no sea un buen boxeador. Pero me parece que es superior a Arancibia. Y hoy lo está demostrando arriba del cuadrilátero. Le cuesta mucho a Farías encontrar algún golpe. Y cuando lo hace rápidamente llega a la contra de Arancibia. Que trabajó mucho sobre las cuerdas. En la zona hepática. Y ha sido un asalto claramente favorable para el Metocino. Sexto y último marca. Sergio Tata, Andrés Munei. ¿Cómo viste este último round? 10-9 para Arancibia. Claramente el rostro de Farías se fue desdibujando. Conforme pasaron los rounds. Como su boxeo de a poquito se fue apagando. Porque el que brilla con luz propia es el Mendocino. Entramos al sexto. Entramos al último. 50-44. Clara la tarjeta de Gastón Gerke. Para la victoria parcial de Arancibia. Con caída incluida en el tercero. Tiró Farías con todo. Se la juega. Llega bien con el ascendente. Arancibia. Atención. Castiga por dentro. Mete un buen ascendente otra vez. Pero muy duro. Se enrocaron en las piernas. Se escuchó la respiración agitada de Farías en el micrófono del árbitro. Sí. Y se ve el rostro del disfrute de Ángel Arancibia. Que me parece un muy buen proyecto de boxeador. Y una realidad también. Porque bueno, ha ganado sus tres presentaciones antes del límite. Aquí le está costando un poco más ganar por la vía rápida. Pero está realizando una muy buena presentación. Ante un muy buen boxeador, eh. Sí. Además. Sí, sí, sí. Presentó una muy buena oponencia Farías. Pero se nota que es mejor Arancibia. Y esa guardia zurda no la ha encontrado a la vuelta Farías. No supo cómo lastimarlo en ningún momento de esta pelea. Lo acorrala Arancibia en el rincón azul. Mete abajo. Llega Farías también. Tira arriba Arancibia. Hace cintura Farías. Minuto 17 para el final de este sexto y último round. Llegó bien Farías ahora con izquierda. Trata de combinar el hombre de José Cepaz. La chica Arancibia trata de trabar Farías. Cansado ya. Quiere llegar al final. Alto. Suelto. Pero resta un minuto. Se para Ariel Álvarez. Estamos desde el Hotel Mónaco de Villa. Carlos Paz en vivo por la pantalla de Dispor Fight. En este viernes de boxeo. Toco bien arriba a Arancibia con izquierda. Avanza Farías. Mete a Arancibia el ascendente. 32, 31, 30 segundos para el final de la pelea. Se escuchaba el no te confies de su rincón, ¿no? Hablando claramente de la superioridad que tiene Arancibia. Pero que no tiene que descuidarse porque Farías sigue intentando. Lanza esos boleados. Cabeza, cabeza. Dos, dos en el centro. Van al cruce. Diez segundos finales. Van a llegar a las tarjetas. La pelea se definirá en los guarismos de los jurados. Arancibia que avanza. Campana. Final del combate. Pelearon a seis. Ángel Arancibia y Alejandro Farías. Tarjeta final y comentario. De Gastón Jerque. Diez nueve a favor de Ángel Arancibia. Sesenta cincuenta y tres. Me da a favor del mendocino. Que por primera vez en su carrera como profesional llega a las tarjetas. Y nos da la sensación de que ha ganado sin inconvenientes. Si bien apostó mucho a esa potencia que tiene en sus manos. Me parece que con el correr de los asaltos. Sobre todo los últimos dos. Empezó a trabajar más en combinaciones. A buscar golpes en la zona empática. Los cuales no había trabajado en los asaltos iniciales. Y aprovechar también los minutos. Era la primera vez que estaba programado seis. Y por lógica al llegar por primera vez a las tarjetas. Es la primera ocasión en la cual disputa seis asaltos como boxeador profesional. Y ese rodaje me parece que le va a venir muy bien. Ante un muy buen boxeador como Farías. Pero que hoy se vio superado claramente arriba del cuadrilátero. Andrés tu comentario sobre este muy buen combate que acabamos de presenciar. Presentación de Ángel Arancibia. Y el mendocino que en su cuarta pelea mostró que boxea como si fuera un boxeador experimentado. Es cierto que podría sacar más manos. Es cierto que apuesta muchas veces a su izquierda a fondo. Pero que podemos exigirle a alguien que tiene tan poca, tan poca, con una carrera tan corta, con tan pocas peleas. Lo hizo muy pero muy bien esta noche. Porque aunque buscó el nocaut tampoco es que se cegó. No fue una búsqueda obcecada, necia, la de él. Y tiene que saber Alejandro Farías que si esta noche se va con una derrota. Hoy le tocó perder contra un mejor boxeador. O contra un boxeador que está mejor preparado que él. Y no hablo de físicamente sino de evolución y maduración boxística. Tiene que atreverse a seguir soñando Alejandro Farías. Más allá de lo que digan los jueces. Y es que los jueces confirman lo que todos creemos que la victoria va a ser para Arancibia. Están quitando los guantes a Farías. El árbitro Ariel Ávalos. Que llama a ambos pújires al centro del ring. Y Sergio Tata. Que planilla en mano nos cuenta el fallo de esta pelea. Fallo oficial de los señores jueces. Esta es una decisión unánime. Tarjeta del señor Juli. 59-54. Tarjeta del señor García. 58-55. Tarjeta del señor Caruncho. 58-55. Todos favorables. A ganar por puntos. Esta es una decisión unánime. De Mendoza. Ángel Aranzu. Victoria por puntos. En fallo unánime. Tras seis asaltos de Ángel Aranzu. 4-4.